¡Suscríbete! ¡Estamos allí! ¡Lo entienden! ¡Por fin estamos allí! Perseguimos este objetivo desde hace 20 años, ni más ni menos. Toda mi vida, mi fin, no ha sido en vano hasta ahora lo sé. ¡Mamá! ¿Vamos a vivir aquí ahora? No lo sé. ¿Por qué? No me gusta este sitio. Da miedo. Calle, no digas eso. ¡Coronel, empieza a hacer mucho calor aquí! ¡Pónganse las máscaras! ¡Pasajeros, entren y tapen de miel! Sí, por supuesto. Vamos, las tiempas. ¡Cambio de planes! Ahora iremos con la gresina. Espérenos a Dios, mi amigo. ¿Y yo qué? ¿Llevas soñando con llegar aquí tanto tiempo? ¿Y ahora me abandonas? ¿Soy tu hija o no? ¡Está bien! ¡Ven con nosotros o nunca dejarás de darse la lanza! ¡Sabia de mí, señor! ¡German! ¡Que venga la locomotora! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Señor ministro, se presenta el comandante del pelotón de la Fuerza Conjunta de Operaciones Especiales de Moscú, Coronel Miller, a la orden. Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres, puesto que viajan con nosotros, mujeres y niños. Con todo, nuestros compatientes están en plena forma y listos para la acción. ¿Mujeres y niños? ¡Ja, ja! ¡Bien! Hacía tiempo que no teníamos... ¿Quién? Eso está. ¡Piñón! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están los demás? Todo va según lo planeado. Todos están bien. Por ahora. ¿Por ahora? ¡Exigo reunirme con el ministro de defensa! ¡Ya! No se preocupe. Todo irá bien. Mejor que bien. El ministro y el jefe del Estado Mayor le esperan para cenar. ¿Cenar? ¿Qué demonios me está tomando el pelo? ¡Calla! ¡Está hablando el doctor! ¿Dónde está el gobierno? ¡Responda! Está aquí, coronel. Justo aquí. Somos el gobierno que se merece. ¡Ni se te ocurra, hijo de puta! ¡Solo sois unos putos caníbares! ¡Cálmese! ¡O contraerá la ictericia! Y créame, a nadie le gusta el sabor amargo. La chica tendrá que esperar. Primero tenemos que someterla a pruebas. No me gusta la tos que tiene. ¡Portame las manos, hijo de puta! ¡Y te meteré esas pruebas por el culo! ¡Hasta que las escupas! Cuida ese tono, jovencita. Haz como este joven. Se despertó hace tiempo. Pero escucha a la gente sabia sin interrumpir. ¡Cabrón! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Suelta! ¡A nadie! ¡Está parado! ¡Ni uno toro! Coronel, ahora cogerá la rata y le pedirá al resto de sus hombres que vengan aquí. Si no quiere que sufra durante mucho tiempo antes de ser servida. ¿Me entiende? Y yo que esperaba una conversación inteligente para Vanilla. En fin. Pero no pasa nada. Seguramente este amable joven no será de ayuda. No se atreverá a contradecirme cuando acabemos con usted. Bueno, ha sido todo un placer. ¡Jaco! ¿Puedes empezar? ¡Se mataría! ¡Que me cueste plazita! Tal vez sea así, coronel. Podría atragantarle con usted. Ahora tendrá... ¿Qué disculparía? ¡Venid aquí! ¡Os haré pedazos! ¡No quedará ni uno! ¡Debí haberlo hecho antes de la guerra! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo sin comer! ¡Ahora nos saciaremos! ¡Bien! ¡No quedará ni uno! ¡No quedará ni uno! ¡Mucho tiempo! 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 ¡Much Pero primero, hay que encontrar a Alan. Siento haberme pasado con el ascensor. ¡Ala, porra! ¡Idiota! Ponla en marca el ascensor principal. ¡Listo! ¡Ascensor en marcha! ¡Sabe! ¡Un plato! ¡Sí, señor! Podemos apostar hasta el baile. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!